El Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, una biodiversidad de flora y fauna en una superficie de 25.274 hectáreas de bosques lluviosos, con especies endémicas y exclusivas de la región montañosa del Copé, con una adaptada a los altos niveles de humedad y dominada por formidables helechos arbóreos, lianas, palmas y otros árboles que cubren las amplias colinas de las montañas. Bienvenidos al Parque Omar Torrijos Herrera, el Copé. Este parque nacional fue creado mediante decreto ejecutivo número 18 del 31 de julio de 1986, y está incluido dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas para preservar la gran diversidad biológica de la región central panameña o cordillera central. El parque lleva el nombre del general Omar Torrijos ya que dentro del mismo se encuentra el Cerro Marta, en cual se estrelló la avioneta en el accidente que ocasionó la muerte del general. Se encuentra dentro del corredor biológico mesoamericano. Cubre una extensión de 25.275 hectáreas, y dentro de sus límites se encuentran una de las siete comunidades, el Potroso, las Peñitas, el Tigre, la Rica, el Guayabal, Río Blanco y Caño Sucio. En sus alrededores se encuentran los poblados de Copé, Barrigón, La Junta, Cervueco, Velencio, Aguas Blancas, Batiales y El Palmás. Protege las cabeceras de los ríos más importantes de la región, Coplezana, tales como el río San Juan, el río Belén y el Concepción en la vertiente caribeña. Y el río Grande, el río Marta y el río Nombre de Dios, el abenaciente del Pacífico. En su territorio sobresalen los Cerros Negro, con 1.408 metros, Peñablanca con 1.314 metros, Blanco con 1.192 metros y Marta con 1.046 metros. El principal recurso biológico del parque está representado por presencia de una masa boscosa. Condensan enormes masas de humedad proveniente del Caribe y contribuyen a la formación de nubes que luego participan en la vertiente del Pacífico. Estos bosques tienen la mayor biodiversidad debido a las altas tasas de precipitación que aseguran la supervivencia de miles de especies y de plantas. Entre las especies de mamíferos en peligro de extinción que aún se encuentran en el parque están todos los felinos que viven en Panamá, incluyendo el jaguar, el puma, el monigordo, el tigrillo y el tigrillo congo. Además, existen poblaciones estables de tapir, zaino, puerco de monte y venado cola blanca. En relación a la avifauna se destacan entre otras el evasivo y escaso trogón pentrianaranjado, la cotinga sombrillera, el cotinga, el colibrí de gorra nivosa y el raro trepatroncos picofuerte. ¡Gracias!